Vengan, vengan a disfrutar junto a nosotros los mejores precios, los mejores mariscos, los mejores pescados de Caracas El de reinita, pobre, mejor ella ¡Eso! Un saludo para todos mis queridos amigos del Terminal Pesquero, La Caleta ¡So! Amo Antopayo, amo mi bella ciudad No hay sabores más ricos que ofrece el mar Y hay un grupo de amigos que quiero encantar Es mi gente alegre que trabaja acá Terminal Pesquero, todo rico, todo fraco, Terminal Pesquero El Terminal Pesquero, todo rico, todo fraco, todo me lo llevo El Terminal Pesquero, todo rico, todo fraco, Terminal Pesquero El Terminal Pesquero, todo rico, todo fraco, todo me lo llevo ¡Sí! Inmediato Inmediato Saludo al Pelabolino, saludo al Pistolita y al Rey del Albacora Y también al San Genaro, también a la Sirenita, también a Luis Piscinini Y al amigo Mario Lazo y Marisquería Nathalie Amo Antofa, yo amo mi bella ciudad No hay sabores más ricos que ofrece el mar Y hay un grupo de amigos que quiero encantar Es mi gente alegre que trabaja acá Terminal Pesquero, todo rico, todo fresco Terminal Pesquero Terminal Pesquero, todo rico, todo fresco Todo me lo llevo Terminal Pesquero, todo rico, todo fresco Terminal Pesquero Terminal Pesquero, todo rico, todo fresco Todo me lo llevo Y seguimos saludando a mi gente linda Saludo al viejo Collao y a Elena Barreda A la Yane Chacana, al Tomate y al Guagua El Marlen y la Isabel, el Peter y el Warren El Ratón, el Careasha, el Pitaña y el Oyú El segundo Millalonco, el Nanito, el Santurrón Emanuel, la Vieja, Lupe, el Comancho y el Milico El Delfine y el Ancla, Felipito, el Gordito, la Llava El Bosé y el Juan, el Diablo, la Tuca, Pesimardos Juan Carlos Villarroel, el Nano y la Vieja Lupe El Patilla, la Javiota, la Pamelita, la Clorinda El Chabela, el Lolo Peña, el Ticle, el Empaná Y nuestro amigo de Perú, Bolivia y Colombia Terminal Pesquero, todo rico, todo frisco Terminal Pesquero Terminal Pesquero, todo rico, todo frisco Todo me lo llevo Terminal pesquero Todo rico, todo frisco Terminal pesquero Terminal pesquero Todo rico, todo frisco Todo me lo llevo De madrugada se levantan Todos para ir a laborar Terminal pesquero Aquí se pasa bien Me parece genial Mi desayuno y el almuerzo Todo rico, paso el día acá Y turisteo yo y mi familia Viendo a los lobos de mar Y me relajo No conozco el ester Que me hace tanto mal Y turisteo yo y mi familia Hasta viña del mar Terminal pesquero Todo rico, todo frisco Terminal pesquero El terminal pesquero Todo rico, todo frisco Todo me lo llevo Terminal pesquero Todo rico, todo frisco Terminal pesquero Terminal pesquero Todo rico, todo frisco Todo me lo llevo Los sabores más ricos De nuestra ciudad Se encuentran en el terminal pesquero Y las palmas arriba Terminal Pesquero Terminal Pesquero Terminal Pesquero Todo me lo llevo Terminal Pesquero Terminal Pesquero Terminal Pesquero Todo me lo llevo Terminal Pesquero Terminal Pesquero Terminal Pesquero Todo me lo llevo ¡Suscríbete!